Hola, ¿cómo están? Nosotros estamos en casa pero acabamos de regresar de viaje y no cualquier viaje, este ha sido muy especial, primero porque nos hemos ido unos días a nuestra isla favorita del mundo y de la vida y además ha sido muy cortito pero ha sido nuestra mini luna de miel improvisada. Hay mucho que contar antes de enseñarles Lanzarote. Ya tengo café, podemos empezar. Si nos sigues por Instagram ya sabes que hace casi dos años por mi cumpleaños en un viaje que hicimos a Bélgica, concretamente en Bruselas, en el centro de la Gran Plaz cuando estábamos celebrando mi cumpleaños con un gofre y una vela porque era la única manera que teníamos en ese momento de celebrarlo y ahí en medio de todo el mundo Pedro se puso de rodillas y me pidió que nos casáramos. Desde ese día empezamos a planear nuestra boda. No teníamos prisa por casarnos, entonces que fuera una fecha fácil de recordar porque los dos somos un desastre para la fecha. Entonces decidimos que nos casaríamos el 10 del 10 del 20. Fue una fecha épica, redonda y muy fácil de recordar, así que era perfecta. Claro que todavía no sabíamos que iba a aparecer el maldito. Llegó el virus, nos confinaron, luego nos han desconfinado, pero pues las cosas no están yendo tan bien, han empezado a aparecer rebrotes y nuestra boda se va a tener que posponer para probablemente el próximo año, si es que las cosas en ese momento van a estar mejor de lo que están que aún ni siquiera lo sabemos. Hasta hace muy poco seguíamos organizando y ultimando los detalles de la boda. Las medidas que hay no nos van a dejar disfrutar de una boda tal y como nosotros queremos, entonces no le habíamos sentido celebrarla ahora mismo. Lo que sí hemos hecho es casarnos por el juzgado. Para nosotros casarnos por el juzgado era un simple trámite, un papel que hay que firmar, algo que hay que pasar, lo que realmente nos hacía ilusión era celebrar la boda. Pero bueno, una vez decidido que ya no se va a poder, nos asignaron como fecha el día 4 de septiembre, es decir, hace cuestión de semanas que nos hemos casado. Para nosotros no era nada especial, no nos vestimos de ninguna manera especial, no tuvimos fotógrafos, no, nada. Lo veíamos como un trámite, incluso algo frío. Simplemente el juez te lee los artículos que debes saber y tener en cuenta antes de decir si quiero y ya está. No le veíamos mayor atractivo. Por si casarse en plena pandemia no fuera ya lo suficientemente complicado, resulta que una semana más o menos antes de la fecha de nuestra boda hubo un contagio masivo en el juzgado donde nos íbamos a casar y cerraron todas las instalaciones, obviamente, para desinfectar, poner en cuarentena a los empleados, toda la gente que había pasado por allí. Así que durante días estuvimos sin saber realmente si íbamos a poder casarnos o si se iba a suspender y nos darían otra fecha. Hasta que un día antes, un día o dos antes de la fecha de la boda nos llaman desde el juzgado y nos dicen que sí, pues podemos ir a casarnos con algo de miedo. Porque, a ver, cuando te dicen que ha habido un contagio masivo allí hace apenas unos días, pues, bueno, te entra un poco la paranoia. Con nuestra familia más cercana nos fuimos al juzgado para casarnos sin ninguna expectativa, sin más, simplemente, pues, con la intención de firmar un trámite que sabemos que es importante, pero no era algo especial para nosotros y nos encontramos con una súper sorpresa y es que la jueza que nos casó, pues, era muy especial y se encargó, sin más, de que fuera un momento muy, muy, muy bonito y muy especial para nosotros. Pero bueno, nos surgió la oportunidad de ir a Lanzarote. Aquí no es nada fácil y pocos días antes empezó a haber una ola muy grande de contagios justamente en Lanzarote. De hecho, planeamos, planeamos, bueno, pensamos varias veces en suspender nuestro viaje porque no nos sentíamos del todo seguros viajando justamente cuando empezaba a haber un rebrote tan grande de contagios. Pero analizando muy bien todas las situaciones y todo lo que nos esperaba, pensamos que podíamos viajar de forma segura y así le hicimos. Nos fuimos de mini luna de miel a Lanzarote. Este ha sido un viaje muy, muy, muy atípico. Es el primer viaje que hacemos después de la pandemia y la verdad es que no sabíamos muy bien cómo hacerlo, si estábamos haciendo todo bien, si era responsable o no viajar en este momento. Ha salido bien, creemos que podemos decir que efectivamente se puede viajar con estas circunstancias de forma segura siempre que lo hagamos nosotros, de forma segura, responsable y consciente. Lanzarote es nuestra isla favorita, no es la primera vez que estamos en ella. Nos encanta, regresaremos muchas más. La que habíamos planeado como nuestra luna de miel tenía como de destino Camboya y Vietnam. No ha podido ser, no va a poder ser probablemente en bastante tiempo, pero no ha estado nada mal regresar a la que es nuestra isla favorita. Por eso quiero enseñarles un poquito de la isla. Hemos evitado el contacto social, entonces hay muchos lugares a los que hemos evitado ir. Por eso se nos van a quedar muchos rincones que enseñarles, pero sí quiero mostrarles un trocito de esta isla y algunos de los rincones más especiales que tiene para que se enamoren de ella. Así que ven con nosotros a descubrir Lanzarote. Si te preguntas cómo es volar después de la pandemia, algo que a nosotros nos sorprendió mucho es que en los aeropuertos, al menos en España y en el momento en el que viajamos, prácticamente no había medidas de control, más allá de haber carteles informando de la importancia de usar gel hidroalcohólico, mantener la distancia de seguridad o de organizar el embarque de los pasajeros por fila. Paradójicamente, como se puede ver, los aviones suelen ir llenos y es imposible mantener la distancia de seguridad, por lo que nos pareció el momento más delicado y más peligroso a la hora de viajar. Acabamos de aterrizar en Lanzarote y estoy aquí con todas las cosas. Ahora, tengo por aquí Pedro y yo un segundo al baño, ya tenemos la llave del coche y nos vamos a la villa, que además es una villa en la que ya hemos estado antes. Acabamos de llegar, ahí se ve nuestra piscina. Algo del jardín, pero mejor enseño mañana. Ahora no se ve porque hemos llegado tarde, es de noche. Ahora vamos a comer. Los dueños de la casa nos han dejado un regalito. Segunda vez que nos quedamos en este caserío y segunda vez que nos dejan una tortilla que está de muerte. Nos consienten así. Aprovechamos este viaje para desconectar, desayunar con calma, disfrutar de esta preciosa villa y de nosotros. Lo primero que hicimos en la isla fue ir a comer a uno de los restaurantes que ustedes mismos nos recomendaron por Instagram. Y no es que sea el mejor restaurante del mundo, pero en serio chicos, tienen que ir a probar el musgofio que tienen allí. Luego simplemente paseamos por el paseo de Playa Onda, disfrutando del paisaje. Antes de ir a uno de los lugares más bonitos de la isla y que más ganas teníamos de conocer, los charcones. No sabíamos que este lugar existía. Encontrarlo no fue fácil y al llegar al acceso que habíamos buscado en internet encontramos este cartel. El acceso poco a poco se complica haciéndose el camino cada vez más peligroso para el coche sobre todo. Así que cuando estábamos cerca decidimos parar y hacer el resto del camino andando entre el mal país y los acantilados. Llegamos y oh my god, realmente merece la pena porque este rincón de Lanzarote es mágico. No podíamos creer que estuviéramos ahí y que fuera solo para nosotros un lugar así. Te recomendamos irte siempre antes de que se ponga el sol porque sin luz el camino de vuelta se complica mucho más. Nosotros aprovechamos para ver el sunset desde las salinas de Janubio y hasta nos dio tiempo de hacer algunas fotos con esa luz. Aunque hacía tantísimo viento que no pudimos quedarnos demasiado tiempo allí. Buenos días chicos. Ahora que ya estamos morenitos, hemos cogido suficiente sol, vamos a salir. Vamos a la caleta de Famara, les enseñamos el pueblito y también la playa. A los pies del riesgo que supone el punto más alto de la isla, Famara es uno de los paisajes más impactantes de Lanzarote. Con una de las playas más increíbles y con la caleta, uno de los pueblos más bonitos al menos para nosotros. Los vientos alicios predominantes en esta zona hacen además que esta playa sea un paraíso para los amantes del surf en todas sus modalidades. Nos pusimos de nuevo en ruta sin un destino claro y acabamos en otro pueblito costero. Arrieta es uno de los pueblos que más nos gusta de Lanzarote. Hemos venido en busca de un puente en el que la última vez que estuvimos aquí hicimos una foto, queríamos repetirla. Pero no va a ser posible porque está cerrado. La vez anterior ya estaba la parte superior también cerrada porque el puente estaba mal estado y había peligro. Ahora está cerrado porque están como terminando de rehabilitarlo. Está ahí atrás, ya está mucho mejor. Pero no sé. Ya el puente no es el mismo. No es el mismo. Ha perdido su encanto. La próxima vez que vengamos intentaremos la foto de nuevo. A ver. Este fue el café más rico del mundo. Buenos días chicos. Hemos aprendido a viajar con calma. Ya no nos importa tanto que nos queden lugares por visitar. A ver si estamos disfrutando al máximo de cada momento. Era nuestro último día en Lanzarote. Así que no hicimos ningún plan. Simplemente dejamos que fluyera y acabamos en el Parque Nacional de Timanfaya. Rodeados de los volcanes y de su magia. Y en el camino nos encontramos con este bar tan típico que habíamos visto en tantas fotos. Paramos. No era hora de comer. Pero aprovechamos para probar algunas de sus famosas tapas antes de regresar a la villa. Pasamos las últimas horas en la piscina. Cocinábamos con calma. Y después de comer nos tocó decir hasta pronto a esta isla mágica.